Hola, ¿cómo están? Patricia aquí otra vez para enseñarles una receta de familia. Vamos a preparar un delicioso pudín de pan dulce. En este caso pues vamos a usar todos estos ingredientes. Ok, los ingredientes que vamos a usar son 8 piezas de pan dulce. Como ven aquí, no son muy grandes, son pequeñas. Vamos a usar 5 huevos enteros medianos, media taza de crema para batir, una taza de azúcar morena regular, 2 cucharadas de canela molida, 3 cucharadas de extracto de vainilla de cualquier marca y aquí tenemos 3 cucharadas de soperas de maicena o sagucena, como le llamen. También tenemos una lata de leche evaporada, puede ser cualquier marca, no importa. Tenemos media taza de pasas ya lavaditas, tenemos una taza de leche regular. Estoy cortando las piezas del pan, partiéndolas por la mitad para empezar a acomodar en el refactario. Las vamos a acomodar de manera que absorban el líquido que vamos a poner encima. Una vez que ya están todas las piezas partidas, vamos a utilizar la licuadora nuevamente, como en otras ocasiones, ponemos la leche evaporada. Vamos a agregar la canela, la vainilla, la crema para batir, la azúcar, huevos, y la leche, la leche regular. También agregamos la maicena, que esto le va a dar una consistencia de espesura. Va a ser más rico, más cremoso. Le ecuamos. Vamos a utilizar un refactario así, extendido, de este tamaño. Ya tenemos el pan aquí cortado y la mezcla lista para invertirlo encima del pan. Voy a utilizar un spray de sabor a mantequilla para ponerle al refactario, para que no se pegue, de la mejor manera. Y vamos a acomodar nuestro pan. Ok, vamos a acomodar nuestro pan de esta forma, con lo que partimos, hacia el lado de arriba, para que absorba el pan, la mezcla que ya tenemos previamente batida. Ok, vamos a poner las piezas así, y empezamos a invertir la mezcla. De modo que esté acomodado. Yo le voy a agregar todas las boronitas que quedaron, porque eso le dará un sabor excelente. Es dulce, pero un dulce rico. Y agrego el resto de la mezcla. Ya vamos a agregar las pasas. Yo se lo agrego solamente en la mitad, porque algunas personas de mi familia no les gustan mucho las pasas. Entonces, nada más le voy a poner en la mitad del refactario. Y aquí he hecho la mezcla y todo, listo para meterlo. Y ya tenemos aquí la mezcla con el pan y todo. Ya yo ya precalente el horno a 375 grados. Solo lo que hice yo fue a presionar aquí para que se moje bien el pan. Y esto es opcional, la canela que va encima. Muchas personas no les gusta, pero yo en lo personal me gusta ponerle un poquito. Muchas personas le ponen azúcar moreno encima, pero para mí es muy dulce. Así que yo prefiero la canela. Y vamos a tapar el refactario con un pedazo de aluminio. Vean la medida. Y lo metemos al horno. Ok, ya una vez que está hecho, aquí tenemos a mi nieta, Judy, que está feliz de probar este rico postre. Me encantan los dulces igual que a mí. Vamos a cortar un pedacito para que lo mueve. Y me dé una puntuación del 1 al 10. El 10 es el más alto. ¿Vamos a probar? A ver, Judy está caliente, ¿ok? Vamos a probar a ver qué tal salió. Del 1 al 10. El 10 es el más alto. ¿Cómo te gusta el bread pudding? El pudding de pan. ¿It's good? Sí. Del 1 al 10, ¿cuál puntuación me das? 9. ¿A 9? Oh, bueno, es un buen número. Aquí mi anfitriona. Espero que les guste. Y, bueno, es muy fácil y muy rico. Es ideal para esta Pascua, para consentir a su familia. Y muchas gracias por ver este video. Por favor, suscríbete a mi canal de mi mamá. Y espero que te guste. ¡Ve! Ok, gracias por ver el video. Espero que les guste. Si necesitan la receta, ya saben, pueden buscarla aquí abajo. Y se aceptan los... Se aceptan críticas. Y también aquí déjenos sus comentarios. Algo que podamos ayudarles. Cualquier pregunta, ya saben, con gusto les contestaré. Muchas gracias por su tiempo. Y hasta la próxima. Y vienen más videos. Y vienen más videos. Ok. Ya. Ok. Y vamos a... Ya va a ver. Lali. No, I can cut Lali out. Hi, Lali. No, I can smack you as much as I want. No, I mean bread pudding. Bread pudding? OMG, Lali. OMG, Lali. You do not have my permission to use this for the video. It's hot. It's hot. Damn. I don't know what it is. Mmm. Oh, it's pretty good. Ay! It's hot there. 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 Gracias por ver el video.